Desde antes de llegar opinaba que el trabajo de equipo es esencial porque aporta demasiado en lo que es construir cosas con mayor solidez porque el trabajo tiene distintos puntos de vista y ahora lo corroboré mucho más que antes porque siento que como equipo trabajamos muy bien y no solamente eso sino que aunque ganáramos o perdiéramos sabíamos que habíamos hecho nuestro mayor esfuerzo como que se me abrió bastante más el campo de preguntas y antes tenía millones de preguntas ahora tengo miles de millones de preguntas yo quiero lo mismo que dije al principio yo todavía mantengo que quiero ser antropóloga y quiero ser antropóloga física y mi interés mayor es el hombre y por eso viene porque me interesa la ciencia y la tecnología porque son herramientas y conocimientos que ha desarrollado el hombre a través de la historia Yo quiero que Chile sea un país desarrollado pero más que nada quiero que sea un país con justicia y equidad social y si logro sacar mi carrera de alguna forma quiero contribuir a que sea así Yo creo que de conocimiento bien poco bien humilde así tierra fértil dispuesta a que siempre en ella porque la verdad es que no yo tengo conocimientos pero al lado de los maestros que llegaron acá me quedo pero enana si me vuelvo una ínfima estrella pero me parece que traté de hacer mi mejor esfuerzo y de trabajar en equipo y más que nada como compartir